Si, corazón, ya se alejan los dolores Y se alejan el sentir Que el año del año nuevo, la fuerza ya está caliente Se ven estos deseos, hasta que lo vienes Un ser de los deseos Este chico lo vienes Por reír se despierta la dulzura del cariño Cada vida de su cuerpo es rellena Y hace río mal, sin corazón, ya se van los insamores Y ayer los sueños Sin corazón, ya se alejan los dolores Y se alejan el sentir El campo está floreciendo Y el frío está maduro Y el amor del año nuevo, el camión Y se alejan los sentimientos Sin corazón, ya se van los insamores Se alejan los tiempos Sin corazón, ya se alejan los dolores Y se alejan el sentir Que el año nuevo, la fuerza ya está caliente Se ven estos deseos, hasta que lo vienes Se ven estos deseos Estrellita del oriente Y el amor del año nuevo, la fuerza ya está caliente Se ven estos deseos Se ven estos deseos, hasta que lo vienes Se ven estos deseos Estrellita del oriente Se ven estos deseos, hasta que lo vienes 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 Ladies and gentlemen Miss Shabaya Brrrr Se ven estos deseos, hasta que lo vienes